Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Pues yo no me encuentro muy bien. Yo no quería salir a dar declaraciones por un tema que sucedió hace tres años. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y salgo aquí para aclarar absolutamente todo porque se está dañando mi imagen, se está dañando mi credibilidad y además están dañando absolutamente todo lo que yo he logrado durante toda mi vida y se están desacreditando muchísimas cosas que yo he hecho. Entonces nos están acusando por algo totalmente absurdo, que nos hemos robado dinero, lo cual es totalmente falso y por eso quiero contarles cómo conocí a esta persona y toda la historia, ¿ok? Nosotros conocimos a esta persona en el 2020, nosotros estando en Ecuador y ella aquí en Guatemala y nos dimos cuenta que ella tenía una página de Facebook. Le preguntamos si quería trabajar con nosotros porque en ese momento y hasta ahora seguimos trabajando de viralización de contenido y monetización, ¿ok? Quiero que esta parte la tengan muy en cuenta porque jamás hemos tenido este tipo de problemas hasta ahora y se supone que este problema ya estaba resuelto hace tres años porque todavía quedado ok. Entonces, en este caso, nosotros le hablamos para viralizar su contenido, para poder monetizar. Cuando ella nos entrega la página, porque nosotros solo éramos administradores, nosotros no éramos dueños totales de la página porque eso no se podía realizar, entonces nosotros solo éramos administradores y podíamos ayudar a viralizar el contenido. Cuando ella entrega su página, nos damos cuenta que la página está en rojo, es decir, la página no podía monetizar desde que ella la entregó. ¿Qué hicimos nosotros? Invertir. Porque hay dos maneras de quitar un rojo de Facebook. Pagando para quitar el rojo y convertirlo en verde. El verde significa monetizar, el rojo significa no puedes monetizar porque hubo una infracción, ¿ok? Entonces, la cuenta de ella venía en rojo y nosotros la pasamos a verde con una inversión que nosotros hicimos, la cual jamás nosotros le dijimos a ella que la devolviera, ¿ok? Porque nosotros queríamos realmente trabajar como trabajábamos con cualquier persona. Además, quiero decirles algo muy, muy importante y quiero que quede absolutamente claro. El primer mes que ella trabajó con nosotros, ella vio la cantidad de dinero que era, nosotros trabajamos por un porcentaje, obviamente porque ningún trabajo es gratis, el que trabaja gratis es porque en realidad, pero nosotros desde un inicio le contamos el porcentaje que nosotros teníamos que tener y el que ella tenía que tener. Entonces, le dijimos, está el porcentaje y cuando llegó el primer pago, nos dijo, ya no quiero trabajar con ustedes. Entonces, devuélvame todo, devuélvame mi página, devuélvame todo. Y yo dije, como, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya hubo una inversión de por medio para poder quitar esta página en rojo. Pero hay un dato muy importante que se está viralizando y es que nosotros tenemos el dominio de esa página o que nos robamos el dinero de esa página o de ese tiempo trabajado. Porque no trabajamos tanto tiempo con esta persona. Pero, ¿qué? Hace tres años nosotros llegamos a un acuerdo total, ¿ok? Así que les voy a contar lo que sucedió cuando ella ya no quiso trabajar con nosotros y ella encontró a otra persona que, gracias a Dios, es una persona que nosotros conocemos. Nosotros le entregamos las cuentas a su nuevo manager y a su nueva empresa. Hace tres años atrás, vuelvo y repito porque no quiero que se les olvide esa parte. Con el cual, con ese manager, se llegó a un acuerdo de liberación. Es decir, nosotros entregábamos la página si nos pagaba lo que habíamos invertido. O sea, si simplemente nos pagaban el haber quitado el rojo a la página. Solo eso. Cabe recalcar, vuelvo y repito, nosotros invertimos para monetizar y arreglar una página en rojo. ¿Ok? Además, le dimos un celular. En ese tiempo le dimos un celular sin cobrarle nada. Un celular que jamás se le cobró. Un celular que, claro, no pudo haber sido de alto valor, pero la intención estuvo. Y jamás se le dijo, te lo vamos a cobrar o esto es parte del pago. Nunca le dijimos eso. El celular simplemente era para crear contenido. Y siempre lo hemos hecho. Siempre las personas que crean contenido y que están en la empresa en la que nosotros estamos, siempre se les da los incentivos para que puedan crear los videos. Lo cual nunca se cumplió porque no hacía los videos diarios. De igual manera, nunca se hizo un contrato ni un acuerdo verbal. Facebook tiene sus propias políticas. Y yo sé, y todos lo saben, que ella puede reclamar todo lo que esté en su derecho. Es decir, si ella monetizó su página. Pero no, en este caso nosotros fuimos los que les apoyamos a poder monetizar esa página en rojo que pudo haber tardado uno o dos años para que ese rojo se quitara de esa página. Entonces, no hay base legal para que nos culpe de ladrones por algo que nosotros no hicimos. Créanme que a mí, cuando yo me enteré de eso y yo estaba de viaje en Puerto Barrios, me quedé asombrada. Me quedé asombrada y yo dije, no, yo tengo que salir a hablar, tengo que salir a dar mis declaraciones. No lo había podido hacer por tiempo ni demás. Pero, quiero que les quede muy claro que nosotros nos comunicamos con la empresa. Con la empresa con la que ella sigue trabajando. Porque ellos tienen evidencia de todo lo que sucedió hace tres años. ¿Ok? Porque hace tres años quedamos en un acuerdo absolutamente todos. Quedó en un acuerdo todas estas personas, la nueva empresa y nosotros, de que nos liberamos de todo. Nunca nos quedamos con un método de pago, nunca nos quedamos con dinero. Y a quien tenemos que darle cualquier dicho o arreglo o lo que sea, es a la empresa, más no a la creadora. Porque es la empresa quien respalda a la creadora. Y en este caso nosotros hablamos con la empresa, porque ella es menor de edad. Y nosotros no hacemos negocios con menores de edad. Por eso, cuando se hizo la negociación del porcentaje, se habló con la mamá también y la mamá también estuvo de acuerdo. Además, quiero apuntar algo muy importante. La mamá de esta chica con la empresa actual, hay chats con la mamá de esta chica. O sea, la empresa actual con la que ella trabaja tiene chats con esa señora y demás. Yo no he recibido absolutamente ningún pago en ninguna de mis cuentas. Y por eso quiero dejar bien en claro, ni en Ecuador ni en Guatemala hemos recibido ninguna cantidad de dinero de la que se está mencionando, porque todo esto hace tres años ya había quedado salgado. Todo este dinero y demás lo tiene el representante nuevo de esta chica. Que también quiero que presten muchísima atención. Porque yo puedo tomar acciones legales para que se demuestre que en mis cuentas bancarias de Ecuador o de Guatemala están esos fondos, porque nunca existieron y nunca me llegaron. Porque se supone que con la empresa habíamos llegado a un acuerdo de que no, de que nosotros no nos habíamos quedado con nada. La señora, mamá de esta niña, pasó por varias personas el manejo de las redes de la chica. Es decir, antes de que llegara a absolutamente todos nosotros y que se pudiera resolver el tema del pago, pasó por varias cuentas, por varias personas. Y eso no es culpa de nosotros. Créanme que yo les pido que por favor paren este show. Porque ya hay una solución desde hace mucho tiempo. Ese dinero no lo tenemos nosotros. Ese dinero desde que nosotros nos desligamos de esta persona, ese dinero le quedó a la empresa y se supone que ella tiene que arreglar absolutamente todo con esta empresa. Que claro, la empresa está dando seguimiento porque no crean que yo me he quedado con los brazos cruzados y así esperando a que me estén humillando o me estén diciendo de un poco de cosas. Cualquier diferencia de dinero o cualquier diferencia del valor acordado hace tres años, ella debe solucionarlo con la empresa, con su actual empresa. Porque yo y, bueno, porque Fernando y yo en este tiempo nos comunicamos con la empresa como tal porque simplemente queríamos que nos devolvieran simplemente lo que nosotros invertimos. Porque yo no hice ningún acuerdo con ella. Porque nada me garantiza que después de todo lo que pase o de todo lo que pasó hace tres años, ella venga y quiera hacer este tipo de cosas, tipo extorsión, yo no sé. Porque ella en todos sus videos y directos está diciendo muchísimas cosas las cuales yo tengo pruebas y la empresa con la que ella trabaja tiene pruebas y por eso yo me comuniqué con ellos y es muy importante que ustedes presten muchísima atención. Nosotros trabajamos todavía de esto. Nosotros tenemos compañeros, amigos, hermanos trabajando en la viralización de contenido. Créanme que yo no estoy de acuerdo con que las personas hagan este tipo de cosas simplemente por el hecho de querer viralizar un contenido. Como ella lo dijo, no es el dinero. Ella quería que todo el mundo se enterara de este problema que hubo. Ella misma lo dijo. Y yo realmente me exalto porque me parece injusto cuando todo esto ya está resuelto. Si se habla del tema del dinero, ella puede preguntarle a las personas hace tres años con las que ella sigue trabajando de momento porque, ojo a este dato, nosotros no tenemos ninguna cuenta de ella, ninguna. No tenemos ningún método de pago, no tenemos absolutamente nada, nada, no tenemos nada. Entonces, simplemente eso quería contarles y que cualquier dato o cuestión, ella no puede hablar con su empresa porque fue con su empresa con la que se realizó absolutamente todo. Y yo no puedo realizar ningún trato con su familia o con ella, ya que ella utiliza audios, capturas y demás para desprestigiar no solo a su propio manager, sino que incluso hasta a mí porque hemos querido llevar las cosas en paz y parece que todo es parte de un show mediático o parte de llamar la atención, no lo sé. Pero eso es todo, chico. Ella lo dijo muy claro. Si hay una acusación, deben haber pruebas. ¿Ustedes qué opinan?